La Católica La Católica La Católica cero Bufarini y la pelota Suave Meni y hasta el fondo de la mano Bufarini, el autor de la conquista la toca esturba ante la salida de Cornet el pique de Oscar Lindo supera a Bufarini esta pelota y anota el primer gol para Inverso Salió bien conmigo pero su consistencia Estamos ahora en los 41 minutos de este mismo tiempo 1 a 0 El cuerpo humano completo todo de una vez en un solo cumplimiento de 32 páginas a todo color Exíjalo gratis mañana en su diario láser estira y a ir ayudando con A1 ahí que es el defensor y en A1 saliéndolo de derecha a izquierda al conjunto de un peor parcial independiente a la hora de empezar a la hora de empezar ¿Qué manera de ofrecerte la ocasión? No, la impresión de que se había cobrado algo la policía perfecta la entrada de pique la pasada ¿Qué manera de ofrecerte la pasada? ¿Qué manera de ofrecerte la pasada? Es que perdió el gol independiente para haber liquidado el partido antes del minuto No sé yo, Marcos Ornés, que es el mundo católico. Uno a cero independiente sobre Católica, el mundo ha estado creciendo tiempo. Un aplauso. Para que además de decir que se han cambiado la camiseta, ambos equipos, ¿no? Los mismos colores, pero limpios. La Católica manga corta. Una adelantada destinosa y otro lateral para el equipo. Me irá. Y bueno, gol. Gol. Todos esperaban el centro. Gol. El capitán femenino de la Universidad Católica. Gol. La Universidad Católica. Va a lograr otra vez. Y con la derecha. Habíamos alabado el desempeño que ya hace Meira en el primer tiempo. Y ahora, luego el cabeceato ultido de Marangoni va a venir el lateral. Siputa, o en Adolvo, el mundo espanto de Cinosa para Meira. Y el remate derecha que sorprende a Goyet, que esperaba el centro, el tiro derecha de Miguel Ascombeira. Uno a uno. la verdad es que se encontraba muy lejos con un poco de soja con mi embajalía y aquí no le van a decir los argentinos de Prollera no esperaba, no esperaba, no esperaba en ir a la ruta para la pelota afuera, el avión significa que ha rebotado la indefensa del corner el corner sabrá lo indefendiente y que sacaron la pelota a la vez ingrese usted también a Santa María la AFP libre en seguridad un cambio de apoyo del indefendiente el espacio fue excelente dos a uno ahí está la Beruchaya y el barajo de Beruchaya que vence a nuestro objetivo se rebota en el defensa de la pelota y se clava con la fiesta de la frontera en un ángulo lejos de las plantas de Fernet el autor del paso fue ahí está la última jugada terminó independiente ¿no? católica uno ya retornamos para los comentarios a las letras de la frontera también se había el punto de la frontera